Sí, me estoy refiriendo a la maravillosa historia de pasión y de amor entre Gabriela Armando, Eduardo Inda y Esmeralda Samantha Tania Sánchez en La Sexta Noche. ¡Ay, pero qué maravilloso! ¿Y cómo están las cosas entre los dos amantes, Ana Graciela Morgade de la Vega Montalbán? Pues te voy a decir, su amor está pasando por un bache, Sara María de las Mercedes. No puedo. Sí, tengo que confesarlo, porque los dos amantes están separados. No. Sí. ¿Estás bien? No. No me extraña, porque no pudieron verse este sábado en su plato favorito. ¿Pero por qué? Y por eso Gabriel Eduardo le mandó un mensaje de amor a Samada. Quiero dirigirme a Tania Sánchez porque yo pensaba que iba a estar hoy aquí y como le gusta más el lenguaje escrito que el lenguaje verbal, le voy a sacar un cartel y le voy a mandar un mensaje. Tania, ¿por qué no das la cara? Ay, ay, sobre todo el hecho de que haya generado ilusión y sobre todo ese proyecto que tiene arriba se ha enfrentado a ese proyecto de especulación. Hombre, hombre, no sé, yo no sé vosotros, pero yo como mensaje de amor lo veo flojete, ¿eh? Sí. Un poco flojo si pusiese, Tania, ¿por qué no das la cara? Esa carita de ángel que Dios te ha dado. Entonces, sí, ya, ahí veo más que amor. Pero es que así solo no me lo parece. Es que esto es solo el principio porque ese no es el verdadero mensaje que mandó Eduardo Inda a Tania. No, yo tengo en exclusiva las imágenes, llámalo a la exclusiva, llámalo, nos lo hemos inventado, las imágenes verdaderas del mensaje. Ponedlas, por favor. Ahí está. ¿Veis qué bonito? Tania Churri vuelve sin ti ya no sonrío. Eso es lo que ponía en el papel. Y porque el papel es pequeño, si es un dinatrés, se expresa todo el amor que quedaba entre esos dos seres humanos y añade algo así como osito de peluche de izquierdas. Ay, pero qué bonito es el amor. Me da mucha envidia. Cómo me gustaría a mí tener a alguien que me escribiese esos mensajes. Bueno, cómo me gustaría tener a alguien. A secas. Pero ahí no, no.